Tenemos despacho a esta hora, habla el alcalde de Temuco, vamos a eso, luego continuamos con los libros. ...problemática, pero el centro de Temuco no puede convertirse en un centro comercial al aire libre y que perjudica la libre movilidad, perjudica a aquellas personas que tienen situación de discapacidad a poder transitar libremente y también el comercio establecido que nos ha indicado que tenemos que trabajar esta materia en conjunto. Nosotros, yo no quiero dar falsa expectativa en esta materia, no hay permiso para ningún tipo para vender en el centro de la ciudad y eso yo quiero ser enfático en decirlo porque han solicitado hasta el 31 de diciembre algunas agrupaciones, pero para nosotros estamos imposibilitados porque la ciudadanía nos está exigiendo este reordenamiento que nosotros llevamos y agradecemos también a Carabineros que nos ha colaborado en esta materia porque no es tan fácil para ellos porque tienen bastantes funciones dentro de la ciudad y nosotros además estamos contratando cinco inspectores más para esta materia. hemos ampliado el tiempo de fiscalización porque antiguamente era de lunes a viernes y por primera vez en Temuco se va a fiscalizar de lunes a sábado. Entonces son materias que también revisten presupuesto, contratación de personas con responsabilidad administrativa donde tenemos que tener personas a contrata que lógicamente aumentan nuestros gastos pero consideramos que son necesarios para este reordenamiento de la ciudad y que también hacemos énfasis en que no hay permisos para que no nos vengan a solicitar porque lamentablemente estos están agotados. Alcalde, entonces bajo esas circunstancias, Carabineros va a tener que desalojar a los comerciantes que están ahí en calle Burles? Mira, es que hay un plan de trabajo que lo hemos llevado adelante ustedes si se han dado cuenta no ha sido de forma violenta pero lógicamente nosotros tenemos que ir avanzando en esta materia y Carabineros no está colaborando en el retiro aún no hay confiscaciones pero sí en el retiro de estas personas y cursar parte a aquellos que inciden en esta materia porque esto no es tan fácil miren, los sacamos de calle Montt, se nos van a Bulnes los sacamos de Bulnes, se nos van a la plaza del hospital de la plaza del hospital también los vamos, no es cierto, a fiscalizar y se nos vuelven al centro entonces esta es una materia que es complejísima ustedes han visto la noticia a nivel nacional este es un tema a nivel nacional toda la ciudad y capital yo he conversado con muchos alcaldes en las reuniones que hemos obtenido por otras materias y por las cuales he tocado visitar el tema del comercio ambulante es un problema país hoy día que lógicamente a los otros municipios no corresponde pero no tenemos apoyo del gobierno en nada ni un peso para contratar personal para poder fiscalizar entonces los alcaldes nos vemos en la obligación de mover recursos para poder enfrentar esta crisis que se está viviendo en el país por el comercio ambulante y la ciudad de Temuco no está ajena de ello pero nosotros no vamos a eludir nuestra responsabilidad nuestra responsabilidad como alcalde y municipio es hacer todos los esfuerzos para que las calles estén libres y las personas puedan transitar de forma cómoda y poder efectuar sus actividades como lo están diciendo y la mayoría de los ciudadanos de Temuco quieren este orden en la ciudad también se puede ver por el lado de que la gente el propio transeúnte muchas veces reclama por el tema de los espacios pero también mucha gente compra en estos lugares no habilitados si hay alguna posibilidad de implementar una ordenanza como en mi interacción anterior que sancione la venta y también cómo es la compra de los productos de manera informal y también el tema de la delincuencia que se genera en los carterazos, etc. Sí, bueno, muy acertado el tema porque la ciudadanía tiene que colaborarnos en esta materia nos exigen mucho que el centro esté libre de comercio pero muchas personas a la vez compran en el comercio ambulante y eso nos genera un problema porque como es un comercio de oportunidad entendemos que muchas personas lo compran porque lo ven inmediatamente lo que necesitan pero yo les pido que ojalá no compren en el comercio ambulante porque eso nos perjudica y hace que prolifere esta materia respecto a la ordenanza la ordenanza está vigente lo que pasa que fue letra muerta porque esa ordenanza necesitaba muchos más funcionarios para poder fiscalizar entonces se aprobó una ordenanza que multa a las personas que compran en el comercio ambulante pero no se contrataron los funcionarios para poder fiscalizar esta materia entonces nosotros estamos contratando 5 como decía fiscalizadores más y vamos a tomar cuenta en un trabajo que estamos realizando hoy día a la tarde tenemos una reunión específicamente que se denomina el reordenamiento del centro de Temuco donde vamos a trabajar distintas áreas y una de esas análisis va a ser si retomamos la multa pero ahora con la cantidad de fiscalizadores que tenemos en el centro de Temuco porque antiguamente eran 4 o 5 hoy día vamos a llegar cerca de 10 fiscalizadores quizás nos permitiría pero siempre hay que tener en cuenta que la multa muchas veces tiene que ser acompañada de carabinero porque las personas muchas veces no toman en cuenta el trabajo que realizan los fiscalizadores ¿Usted entiende alcalde que este es el gran problema que han asumido las anteriores administraciones de Temuco porque aquí el comercio ambulante se confunde también con las hortaliceras mapuches que están también exigiendo un espacio donde trabajar yo no sé si van a haber mesas distintas si hay planes distintos para enfrentar este tema del comercio y por el otro lado la mano se va a endurecer claramente bueno nosotros con las hortaliceras tenemos una mesa de trabajo ya hace 4 meses que la lidera Violeta Palavechino junto a Muriel Maturana en el trabajo de distinguir a ellas como vendedoras que lógicamente son hortaliceras y que vienen de la historia de nuestra ciudad a ellas se les va a conceder un espacio a ellas se les está concediendo un espacio que está a través de un reordenamiento que estamos llegando a acuerdos que no quiero adelantar porque son parte del trabajo de negociación y de consenso que estamos llegando con ellas pero vamos bien encaminados porque ellas son parte de la historia idiosincrasia de Temuco ¿y cuántas son esas? son dos agrupaciones que no superan las 55 personas pero que no están todas ellas todos los días ¿y ellas estarían por derecho propio en algún espacio? pero en algún espacio pero no solamente la idea es que no estén todas en Callemont sino que sean distribuidas en distintos lugares de Temuco porque son muy queridas por la ciudad son muy requeridas por los ciudadanos de Temuco y por eso las queremos distribuir rotativamente en distintos lugares para que no se generen los atochamientos que hace del comercio ambulante un problema en pocas palabras ¿y les van a construir algo para que no estén en el suelo ellas? bueno, eso es parte de todo del proceso que estamos trabajando y bueno, también les quiero comentar debido a eso que también lo vamos a retomar con la hortalicera pero no solamente con la hortalicera el comercio el trabajo que vamos a realizar en la tarde también está con el comercio establecido nosotros vamos a permitir que el comercio salga a la calle tenga sus terrazas pero las vamos a ordenar y las vamos a hacer de un solo tipo les vamos a proponer esta idea y las vamos a trabajar consensuadamente con el comercio de restaurantes ¿no es cierto? fuentes de soda para que puedan ocupar la calle Bulne pero con un estándar para la ciudad para que se vea ordenado para que se vea una ciudad ¿no es cierto? limpia y una ciudad atractiva turísticamente ¿y este estándar se le va a exigir a ellos o lo va a proporcionar la municipalidad? no, eso vamos a conversarlo ojalá que lógicamente sea una inversión a través de la empresa pero eso es parte del trabajo que vamos a realizar en esta mesa que hoy día la iniciamos internamente para después llevar las propuestas y escuchar también a los empresarios a los comerciantes que son parte importante también de nuestra ciudad y los queremos apoyar Patricio Sandoval el alcalde de Temuco está en este instante en un punto de prensa donde se están dando detalles respecto a la situación del comercio ambulante en el centro de la ciudad esto luego que durante esta mañana se realizaran manifestaciones por parte de algunos comerciantes que se instalan ahí en calle Bulnes a las afueras del municipio de Temuco solicitándole permiso para poder seguir ahí en el lugar trabajando lo acaba de decir hace algún ratito el alcalde no hay permisos y se va a endurecer la mano de aquí en adelante pensando en que calle Bulnes está colapsada por el tema del comercio hay muchas personas que incluso han sido víctimas de algunos delitos de aquí al menos hasta el 31 de diciembre se va a endurecer y se va a endurecer bastante la mano incluso con la posibilidad de poder desalojar con la fuerza pública a aquellos comerciantes que están ahí en aquel lugar lo difícil y lo acaba de decir también el jefe comunal es poder realizar esta fiscalización de forma efectiva ya que se van moviendo todas estas personas a distintos puntos de la ciudad y eso hace bastante complicado que las medidas sean 100% efectivas Patricio bueno en esto en esto Cristian Cares yo lo sabrás tú mejor que yo que estás permanentemente reportando en la calle hasta ahora no ha existido la receta para acabar con el comercio ambulante eso digamos aquí y en cualquier ciudad de Chile yo no sé cómo será en el extranjero qué pasará con esto no existe la receta insisto de acuerdo a lo que tú has reporteado históricamente hay alguna novedad en lo que está haciendo este alcalde que por lo más defendía recordémoslo defendía en algún momento el comercio ambulante entonces si tú recuerdas si hay alguna diferencia entre las medidas que se están tomando ahora y las que se tomaron antes una de las grandes diferencias y lo dijo también hace un rato atrás es que ha sido algo mucho más pacífico por decirlo de alguna manera carabineros acá no ha tenido el nivel de intervención que tenía hasta hace algunos meses atrás con la con la antigua administración donde incluso se generaron serios incidentes ahí en pleno centro en pleno centro de la ciudad se busca más acá como la conversación y bueno con la contratación de estos nuevos funcionarios que se van a dedicar precisamente a fiscalizar los puestos y si hay permisos o no esperamos usted bien lo dice además no hay una receta acá para poder solucionar el tema del comercio ambulante habla hasta ahora mira el director de seguridad ciudadana respecto a las sanciones que van a comenzar a aplicarse además a aquellas personas que no cumplan con la normativa vamos a ver si Gabriel si nos quedamos con Oscar Gutiérrez acá el director de seguridad pública de la municipalidad de Temuco escuchamos lo que dice en el tema de comercio ambulante tres el trabajo con carabineros ha sido gradual en una primera etapa ha sido preventivo en esta segunda etapa también ha sido correctivo y cuatro estamos trabajando en una mesa permanente que se llama de reordenamiento del centro de Temuco no solo desde las perspectivas de seguridad no solo desde la perspectiva del orden público que le da carabinero sino también desde las perspectivas de la limpieza el medio ambiente la infraestructura en el centro de Temuco y en definitiva como las ciudadanas y los ciudadanos de la comuna nos apropiamos de nuestro espacio público y no un comercio que es ilegal las calles van a limpiarse completamente no van a haber comerciantes ambulantes cuál va a ser el diseño hay varias en esa pregunta hay varias respuestas uno hay un comerciante ambulante que está autorizado nos guste o no en Temuco en el transcurso de los últimos años se han autorizado alrededor de 340 comerciantes ambulantes aproximadamente esto en los últimos periodos alcaldicios dos hay un aumento del comercio ambulante que tiene que ver mucho con acciones o interacciones que se están produciendo particularmente en Concepción y en Santiago cuando digo Santiago hablo de la región metropolitana que está generando una movilidad del comercio ambulante por todo el país así lo ha señalado el alcalde y así lo hemos visto nosotros al conversar con nuestras colegas de Concepción de Chillán Antofagasta La Serena etcétera y tres hay una preocupación mayor porque esta gran cantidad de comercio informal que se estaciona en la vía pública genera otros problemas que no tienen que ver con el comercio tienen que ver con la aglomeración de gente en estas fiestas en estas fechas previas a las fiestas de la Navidad y del Año Nuevo y que incitan a fenómenos de violencia por ejemplo robo por sorpresa carterazos lanzazos etcétera ¿Por tanto? Por tanto el trabajo gradual aumenta y hay una mayor presencia de carabineros actualmente estamos trabajando con 20 carabineros aproximadamente y 10 fiscalizadores nuestros y eso se va a mantener y si es necesario se va a aumentar en cuanto a la gradualidad de esta fiscalización ¿Comienza a rigidizarse el control en el centro? ¿La idea es limpiar completamente las calles o van a haber 340 habilitados ahí como...? Comenzó esto ya comenzó hace varias semanas como yo digo ha sido gradual primero con una mayor con una mayor fiscalización de los inspectores municipales luego con una mayor presencia de carabineros y mayor inspección con multas correspondientes y hoy día con una acción más evidente en el centro donde hemos compartido cada uno con su espacio de trabajo con sus atribuciones carabineros en el orden público y nosotros la fiscalización directa al comercio ambulante ¿Se vienen días duros? Evidentemente la reacción va a ser... No son días duros es parte del trabajo que desarrollamos nosotros aquí hay un comercio establecido en la vía pública que está autorizado hay otro comercio establecido que lo ejercen personas que son fuera de la comuna de Temuco que no está autorizado y nosotros estamos cumpliendo lo que nos señala la normativa ¿Cuándo podrían...? No se trata de mover o no mover hay un grupo muy pequeño de hortaliceras tradicionales mapuche con los cuales se desarrolla un trabajo permanente hace meses aquí estamos hablando de cientos de comerciantes de ambulantes que no tienen autorización que se le ha dado el espacio para instalarse en la plaza Teodoro Schmid con los cuales se ha trabajado pero hay otro grupo que no ha entendido y que cree que el espacio público se puede utilizar de cualquier forma y a ese al que estamos fiscalizando según lo que nos señala la norma y según la ordenanza que existe en Temuco ¿Qué se le puede decir a la gente? ¿Cuándo las calles van a estar limpias de comercio ilegal? ¿Qué se le puede dar? La palabra limpia no creo que sea la más adecuada lo que sí tenemos que decir es que estamos fiscalizando hoy día fueron ustedes testigos de la fiscalización que se desarrolló por parte de carabineros y de los inspectores de seguridad nosotros vamos a seguir trabajando esto es gradual en la capital regional el alcalde ha dado instrucciones y estamos haciendo un trabajo que al día de hoy ha significado la presencia de inspectores y de carabineros fiscalizando el comercio ambulante y si es necesario vamos a aumentar la acción en el centro de Temuco ¿Cuántos casos de violencia se han generado ya desde la aplicación del plan? Quizás lo más complejo ha sido el aumento de los delitos de oportunidad en el centro que ustedes los conocen como lanzazos carterazos etcétera y dos la semana pasada efectivamente el día viernes hubo un incidente mayor con una persona herida por arma blanca una disputa entre comerciantes que terminó por lesionado eso no se puede tolerar y nosotros estamos trabajando como le digo en esta estrategia gradual que se intensifica con el trabajo entre carabineros y la municipalidad y otros actores de la seguridad en el centro de Temuco Volviendo al tema de las fechas ¿Cuándo se podría erradicar? ¿O la gente empieza a notar ya que efectivamente están disminuyendo el comercio legal? Hoy día ayer antes de ayer estamos con una fiscalización permanente aumentamos los días sábados hay fiscalización el día sábado hubo contratación de más personas de inspectores hay un trabajo con 20 carabineros de la segunda comisaría y otros destinados al centro de Temuco hay una campaña navidad segura de carabineros hay un trabajo constante que hoy día se hace más evidente porque hay mayor cantidad de gente cumpliendo labores de inspección y fiscalización en el centro de Temuco Patricio Sandoval parte de de las declaraciones del director de seguridad ciudadana en Temuco respecto al trabajo que se está realizando en el tema del comercio ambulante para erradicar estas prácticas que lo han señalado en reiteradas ocasiones quienes son parte del comercio que está cuidado Gabriel del comercio establecido que se ven perjudicados y también lo señaló el director que ha generado algunas situaciones complicadas de violencia y de algunos delitos que se ven perjudicados y de algunos delitos que se ven perjudicados